Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy les vengo a traer un look super dramático, super dramático Y bueno, ya saben que me gusta mucho lo dramático Y bueno, aquí les traigo este maquillaje que es un ahumado, pero super llamativo por las pestañas postizas Y eso, ya si a ustedes no les gusta tanta pestaña de postizas, ni ningún problema Yo estoy utilizando esta vez el Secret Candy Magic de estos lentes de contacto Que son de 4.5 y agrandan bastante lo que es la bolita esta, las series grandes Bueno, vamos a comenzar este maquillaje utilizando un lápiz negro Yo voy a estar usando este de Keise Italia, me gusta mucho y es uno de mis favoritos Bueno, es mi favorito porque veo que el único lápiz que pinta muy bien Y aparte también el de Fisians Formula pinta también muy bonito Ok, vamos a pintar, vamos a hacer como un delineado Vamos a delinear todo nuestro ojo con este lápiz Ahora voy a tomar la paletita de Can Make y voy a tomar un tono cafecito Puedes juntar dos o como tu gustes Vamos a difuminar solamente las orillas Difuminamos las orillas un poco hasta el primer pliegue más o menos de nuestro ojo Igual abajo Ok, ahora voy a utilizar un poco de negro Lo vamos a poner bien pegadito a nuestras pestañas Bien pegado Ok, ahora voy a utilizar un color como un broncecito con destellitos Lo vamos a aplicar con cualquier brochita y lo voy a poner en casi todo mi párpado Hasta la cuenca Ok, y lo vamos a difuminar muy bien ese color Ok, difuminando con ese delineado que hemos hecho Ok, ya lo utilizo otra brochita Y bueno, en la parte de la esquinita Lo que ustedes van a hacer es limpiarlo Ahora yo voy a utilizar los mismos colores abajo Para hacer como un tipo bien ahumado Pero como ven no es un ahumado tan extendido en todo el párpado ni nada Ok, y volvemos a difuminar Ahora vamos a delinear Vamos a pasar el delineador por bien pegadito a las pestañas Como pueden ver, un delineado bien simple Nada exagerado Y si por ahora ve abajo se nota algo blanquito Lo retocan con el delineado Voy a utilizar unas pestañas postizas que utilicé en el video anterior Y las voy a aplicar debajo Estas son unas pestañas que se usan para arriba Pero yo en esta ocasión como es un look mucho más exagerado Bueno, la utilicé hacia abajo Ahora vamos a hacerlo a toquecitos Vamos a darnos unas empujaditas Ok, para que se pueda pegar mejor y se puedan acomodar también Así que ahora vamos a utilizar unas pestañas postizas Que estas son mis favoritas Que ya se las he mostrado muchas veces Que las junto Que son de ebay Bueno, son dos juntas Solamente la acomodamos bien y esperamos que seque Ok, luego que ya estén secas Vamos a pasar lo que es la máscara Ok, arriba y abajo Ahora voy a utilizar corrector Y voy a utilizar en esa zona Ok, este corrector es mucho más espeso Pero igual, bueno, lo difuminan bien Y voy a utilizar este pronunciador Que es de Eficience Formula Bueno, este look tiene el rostro como que un poco brilloso Porque yo apliqué lo que es este Una base que dice Glow Que bueno, esa base yo la compré aquí Es una base media dorada No sé, quise acompañar este maquillaje Con el rostro un poco doradito o así Ahora con esa misma base Que es esta así doradita La voy a aplicar en el hueso de la ceja Ok, ahora voy a quitar mi humectante de los labios Este labial de Maybelline Lo voy a quitar Aplico un poquito De mi brocha Esta coña Que ya tenía un poquito de base Y bueno, el labial que voy a hacer esta vez Es uno con corrector también Aplicamos poca cantidad No tanta Poco nada más Ok, luego que vamos a tomar este Vamos a aplicar otro labial Que es como un rosa más oscuro Bueno, no sé si se ve el nombre Pero es de la marca LA Girl Es el LC535 Ok, y ahora un lip gloss Que es este de De Candy Doll Que es uno bien naranja Y la verdad Si me gustó como quedó Esta combinación Y bueno pues chicas Así es como queda Este look dramático Y espero que les haya gustado Ya saben que si no les gustó No hay ningún problema Y bueno nos vemos Hasta la próxima Bye bye